El Darién Es un nombre poco conocido, pero podemos conceptualizarlo por donde está actualmente Panamá en su confluencia con Colombia. Allá funda una ciudad que le llama precisamente así, Santa María del Darién. Y para darle aviso a los españoles en Cuba, concretamente al gobernador, envía a Juan de Valdivia con una nave y algunas decenas de hombres y sin embargo esta nave no llega. Se estrella en un arrecife conocido como los alacranes, no el de Yucatán, el de Jamaica. Y allá se despedaza el barco, logran subir a un batel y este los trae de regreso a la parte continental. Esto cuando sucedió en 1510. Y es así como arriba a lo que se le llamaba el pueblo de Polé. ¿Dónde estaba Polé? Donde se encuentra ahora Xcaret, más o menos en esa zona. Y de los 20 náufragos, solamente 8 sobrevivieron. Y de estos 8 mueren por diferentes causas, 6 y solamente sobreviven 2. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Que de estos personajes hay que hablar bastante. Jerónimo de Aguilar, que llega a ser el intérprete oficial para Hernán Cortés en su conquista de México. Y Gonzalo Guerrero, que merece un capítulo aparte por ser considerado el padre del mestizaje. Y precisamente de este mestizaje del cual todos los que estamos en esta zona somos herederos. Ya que es la mezcla de una sangre hispana, y no tan hispana, por lo que les vamos a comentar en su momento de Gonzalo Guerrero, con una indígena de la realeza maya.